El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que fue legítima la operación militar realizada en el Alto Remanso Putumayo y que no va a permitir que el poder del narcotráfico se tome este departamento. Así lo dijo durante debate de control político en la Cámara de Representantes. Desde Puerto Leguizamo, Putumayo, donde el ministro escuchó a la comunidad del Alto Remanso, anunció la llegada de seis nuevos pelotones del Ejército con 240 hombres para reforzar la seguridad en Puerto Leguizamo, Puerto Asís y Puerto Guzmán. Asimismo, resaltó que el enemigo de los putumayenses no es la fuerza pública sino los grupos armados ilegales. Sin mayores alteraciones de orden público, transcurrió nueva jornada de movilización social en el país este jueves 29 de abril. 40 personas fueron capturadas por afectaciones y tres policías resultaron lesionados. En reunión con el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, el jefe de la cartera de defensa, Diego Molano, aseguró que la lucha contra el crimen transnacional en la frontera se viene fortaleciendo gracias al diálogo bilateral y mecanismos de cooperación. Gracias. Gracias.